Walter, amigos, si yo les digo que hay 64 autos en Argentina que tienen más o menos al mismo precio Ustedes van a pensar que estoy loco, pero no soy yo el que está loco, sino el loco mercado argentino Esto tiene que ver con que la inflación es más rápida que los impuestos En Argentina existe una cosa que se llama impuesto interno a los autos Que se suponía que tenía el objetivo de grabar a los autos de lujo o de cierta unidad adquisitiva Bueno, la inflación es tan alta en Argentina que abarca una gran cantidad de modelos En la actualidad existen 24 modelos distintos y 64 versiones que tienen precios que rondan entre los 8 y 8,4 millones de pesos ¿Por qué todos estos vehículos tienen el mismo precio de lista? Bueno, porque a partir de ese precio pagan ya el impuesto interno de los autos Entonces, esto ya viene pasando hace bastante tiempo Lo que hacen las automotrices es facturar por debajo de ese, a los concesionarios se los factura por debajo de ese precio Y el concesionario es el que finalmente pone el precio con algún margen para ajustar para arriba Entonces, en realidad, estos autos no salen lo mismo, pero es lo que está sucediendo actualmente en Argentina El impuesto interno a los autos o el valor a partir del cual se aplica se actualiza cada 3 meses O sea que ya en el mes de septiembre esto va a cambiar Pero, bueno, la realidad es que al precio que suben los autos probablemente los vuelva a abarcar El caso emblemático es el del Peugeot 208 que se hace aquí en Argentina Que tiene 8 versiones, las 8 versiones del Peugeot 208 tienen el mismo precio de lista Esta es una situación realmente insólita Por otro lado, quería contarles que la gente de Maipú Exclusivos me invitó a lo que se llama el Audi Driving Experience Que no es otra cosa que un día de pista, en este caso en el Autódromo Cabalén Para conocer los vehículos de la marca Ahí estuve manejando, la verdad es que la pasé muy, pero muy bien Pero, más allá de esto, me quiero quedar con un tema de seguridad Porque los instructores, por ejemplo, nos contaron que son los vehículos de estos de gama media y alta Gama alta, en realidad, alemanes Los que en proporción más accidentes graves tienen ¿Y por qué es esto? Simplemente porque son autos que si bien son recontraseguros La realidad es que la gente tiene muchos caballos de potencia Y la gente los utiliza, no tiene la suficiente práctica Por eso me parece que esto es lo que vale la pena destacar Porque hicimos muchas maniobras de frenado de emergencia Esquivar cosas Y mi consejo es que si usted es un comprador de este tipo de vehículos Que son vehículos caros Que además pague algún día de manejo en alguna de estas academias Que hay acá en Córdoba, en Buenos Aires o donde sea Porque realmente al momento de tener una situación de emergencia Si uno no tiene la práctica de hacer este tipo de maniobras Probablemente el resultado sea muy grave Y la otra, por supuesto, es ir un poco más despacio Pero es habitual que la gente que tiene autos de más de 200 kW de potencia O de lo que sea Bueno, que utilice mucho el acelerador Y lamentablemente por falta de práctica y falta de conocimiento Muchas veces estas historias terminan mal Mi nombre es Mauro Sori ¡Gracias!